Bienvenidos a California! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Mochilazo, yo soy Luis y yo soy Gaby y nos encontramos otra vez en el aeropuerto de Lexington, gracias a Dios. Y nos vamos a California, vamos a estar volando al aeropuerto de Los Ángeles y vamos a estar unos días en Los Ángeles y después vamos a ir a Yosemite y a Sequoia National Park. Así que los videos van a estar buenos. Vamos a recorrer Los Ángeles también, vamos a ir a Hollywood, a Venice y Santa Monica. Y tenemos pues muchos lugares que mostrarles, especialmente los parques nacionales. Síguenos y vean todos los videos porque vamos a estar 10 días por allá. Es Super Bowl weekend, me imagino que Los Ángeles va a estar super busy, muy ocupado, a ver cómo nos va. Vamos a hacer una escala primero en Chicago. Sí. Amigos, hemos llegado a Los Ángeles, aeropuerto de Los Ángeles. Es un vuelo de 4 horas y media desde Chicago para acá. Así que es bastante largo. Bueno, nosotros estamos en la costa este, son 3 horas de diferencia, estamos 3 horas adelante de California. Tengan eso en cuenta cuando viajen porque les voy a pegar un jet lag de 3 horas de diferencia en el horario. Sí, 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 sí. Y nosotros viajamos en la tarde para llegar de noche aquí y poder dormir toda la noche corrida y pues en la mañana estar frescos. Por ejemplo, ahorita son las 11 y aquí son las 2 de la mañana. Estos días que vamos a estar aquí en Los Ángeles y todos los lugares, las ciudades vecinas que les vamos a mostrar, pues no les vamos a poder recomendar hospedaje. Les vamos a quedar con un familiar. Pero ya cuando vayamos a los parques nacionales, ahí sí, les vamos a hacer todas las recomendaciones y los reviews. Bueno, eso fue todo por hoy. Mañana seguimos en la mañana. Bye. Viajeros, muy buenos días. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Estamos en Simi Valley, California. Si pueden ver, venimos de Kentucky donde había nieve. Y pues aquí estamos a maravillosos 85 grados. En febrero. En febrero, en invierno. En fin, en California pues no llueve mucho, es muy seco, la verdad. Aunque es invierno, pues literalmente no les cae mucho ni nieve ni frío, ni nada en esta región, en esta área. Pero pues vamos a aprovechar y vamos a conocer Los Ángeles. Vamos a ir a Hollywood. Y vamos a ir a Venecia, Santa Monica. A ver qué les parece. Vamos a descubrir Los Ángeles. Amigos, pero antes de irnos a Los Ángeles, pasamos a Simi Valley para desayunar. Un brunch. Se llama Eggs and Things. Y está muy bueno. Yo pedí un omelette con chorizo, espinacas, tomate, hongos, jalapeños. Delicioso. Y frutita para engañarme. También tienen lunch. Yo escogí un chicken milk. Estaba muy rico. Tenía crispy bacon. Y en mi caso no me gusta el bacon, pero está muy rico. Si están por aquí, está muy bueno y muy bonito lugar. Simi Valley se encuentra a 40 millas de Los Ángeles. Tomaremos la carretera o freeway 118 al este para después tomar la carretera interestatal 5 al sur y llegar a Hollywood. Son 45 minutos en auto. Nos dirigimos al Paseo de la Fama para ver las estrellas de los famosos en las banquetas. Optamos por estacionarnos algunas cuadras lejos del shopping center para poder caminar viendo el boulevard y las placas en el piso. ¡Suscríbete al canal! 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 En el shopping center o centro comercial también se encuentran la estación de Metro Hollywood Highland. ¡Suscríbete al canal! Hollywood Boulevard y aquí es donde están pues todas las estrellas que están en el piso pues en el Hollywood Walk of Fame estamos buscando estrellas de los famosos encontramos la de Cantinflas y nos emocionó saber que más encontramos lo más bonito hay que ser honestos la verdad vengan a lo que está cerca del mall que está aquí del centro comercial porque es el área bonita de la avenida porque lo demás pues ya está medio fallecito lo tienen muy descuidado y también aquí pues están las mejores está Britney Spears, Antonio Banderas, George López y pues de esa portamante la de Trump que es lo más importante bueno viajeros estamos afuera del teatro chino está al lado del mall y este teatro es muy viejo pero realmente lo atractivo de este teatro bueno puedes tomar el recorrido son nueve y diez dólares lo que te van a cobrar pero interesante es que antes de que hicieran las estrellas de hollywood la gente venía aquí y ponía sus huellas tanto de las manos como de los pies en las en el concreto del piso y pues hay historia desde 1929 1932 antes de que existiera el paso de hollywood está muy chido está muy padre de cómo ha evolucionado todo esto de las estrellas en el piso es pura historia de lo que hay aquí en este concreto y se extraña en méxico pues amigos si quieren encontrar la estrella de cantiflas en wilcox y hollywood ahí está un poquito cerca de la esquina por si quieren venir tomarse una foto ahí si se quieren divertir cerca del mall por la noche es lo que tienen que buscar pero sólo podrán entrar si son mayores de 21 años nos dirigimos ahora a santa mónica a visitar su muelle en el pacífico son 25 minutos manejando para esto cruzamos la mítica ciudad de burbelly hills hogar de muchas estrellas de hollywood y 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 Viajeros estamos en Tamónica, es un muelle Es muy popular aquí en Los Ángeles, puedes encontrar muchos restaurantes, la playa, el mar, hay juegos como el Rueda de la Fortuna, roller coasters, donde puedes subir Hogares para comer, pequeño parque de diversiones a la orilla de la playa Y también puedes caminar también en la playa o construir un castillo de arena con los niños, no sé También para todos los presupuestos porque la playa es gratis, el mar es gratis Cierto, vamos a conocerlo Cierto, vamos a ver y viajeros recuerdan que nuestro viaje por Arizona, Nuevo México, Colorado y todo lo que hicimos anteriormente en Estados Unidos hicimos la ruta 66 pues miren aquí se termina en Santa Mónica la ruta 66 si no han visto esos vídeos están aquí arriba porque está muy bonito lo que pueden ver en la ruta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí puedes llegar a este caminito donde estamos, lo puedes tomar hasta el muelle de Santa Mónica, es más o menos una hora si quieres caminar. Pero si tienes una bici, también acá donde van caminando estas gentes, ahí puedes agarrar tu bici y venirte pedaleando desde allá, ver el atardecer como ven aquí, una chulada y te lo vas chutando ahí en vivo y haces ejercicio y a gusto al lado de la playa. O también puede ser la renta de scooters y todo eso. También. Ah, es accesible. Los scooters eléctricos. Y pues aquí vamos a buscar dónde comer porque ya es de noche y ya se hambre. Y es hora. Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.